Argentina avanza. Obra pública, planta depuradora de agua en Urlingam. El presidente Alberto Fernández puso en marcha el nuevo módulo de tratamiento de líquidos cloacales. La obra beneficiará a más de 300.000 habitantes del partido bonaerense. Economía, récord de inversiones. La tasa de inversión durante el segundo semestre de 2022 alcanzó el 22,3% del PBI. Es el registro más alto de los últimos 29 años. Energía, minería, industria automotriz y electrodomésticos fueron los sectores con mejores índices. Reactivación ferroviaria. Más productividad de trenes argentinos cargas. Se cumplió un año de la recuperación del tramo sobre la laguna La Picasa en Santa Fe. La carga transportada supera las 100.000 toneladas mensuales. Es un 70% más que en su recorrido anterior. Argentina avanza.